Hola Gohan, ¿has visto a Milk? Si papá, está con la señora Bulma Que raro, ¿qué estará haciendo con ella? Kakaroto, hay que salir de aquí, hay que huir de aquí ¿Qué te pasó Vegeta? Kakaroto, son muy fuertes ¿Son muy fuertes? ¡Ah, qué emoción! Los esperaré aquí Kakaroto, ¿lo entiendes? Bulma y Milk ¿Qué pasó con ellas? Al fin te alcanzamos Vegeta Ay, ¿y está mi querido Goku? Ay, Vegeta, están... ¡Esta no es culpa! ¡Vámonos, Dobros! Bueno Trunks, ya que estás grande, hay que ir a entrenar Ay, papá, déjame jugar Dragon Ball Legends Ay, ya pequeño insecto ya, déjalo ahí Vámonos a entrenar, ya, vamos Bueno Trunks, ya llegamos ¿Ah? ¿Qué hacemos acá? ¿Estás listo para el entrenamiento para ser más fuerte de todos? Ah, pero papá Sin peros, quiero que seas fuerte y que lo andes jugando a esos juegos de Barbies como las de Gohan Ah, está bueno Ahora sí, demuéstrame tu poder Ah, qué transformación más débil A ver, golpeame aquí Débil, bueno, prepárate papá ¿Qué? ¿Tronks? ¿Qué es esto? No, espérate Tú sabes dónde está Kakaroto ¿Quién es Kakaroto? ¿Y tú quién rayos eres? Al parecer no eres nadie Te eliminaré Ay, no, si lo hago antes Esa arma no me hará nada A ver si con esta no te hago nada A ver si pruebas con esta A ver si con esta no te hago nada ¿Qué? Hombre, todo mal con este viejito pelón Pero bueno, vamos Oye, Begechu ¿Tú crees que acá esté ese Pokémon gordito? ¿Cuál Kakarotchu? ¿Es Snorlax? Sí, sí ¿Ese mismo estará acá? No lo sé Kakarotchu Ay, ¿pero qué es eso? Así que ustedes son los güeyes que se andan metiendo a mis guerreros Kakarotchu Me dijiste que este lugar estaba vacío Eso me lo dijo Narotochu Oye Pikachu, ¿qué? Esos güeyes son Ah, sí Me las van a pagar Par de insectos Kakarotchu Ese insecto me robó los diálogos Creo que eso sí debió de doler Hola mis Pikachu Les tengo muy buenas noticias Eso significan malas noticias Encontré a un Pikachu por internet Así que vayan a buscarlo Ah, ¿y qué más? Ya, vayan, vayan ¿Vieron algo? No he visto nada yo a ustedes Ay, creo que lo encontré Miren, está todo desde feces chiquito Oye, Begichu ¿Le decimos o qué? Déjalo así Quiero reírme un rato Te daré mil dólares Si te madreas a esos dos güeyes Está bien, Naruto-shu ¡Begichu, está a la frente! ¡Yo me voy! ¡Pero Kakarotchu, ¿qué dices? No podrán escapar de mí Espérame, Kakarotchu Kakarotu Al fin alcancé tu nivel A ver, Vegeta Cuéntame Ahora que tengo el Ultra Ego El Ultra Instinto Y el Mondongo Sentirás toda mi esencia Así combino esas transformaciones Ah, sí Hasta soy más fuerte que tú En este momento, Kakarotu Pero tengo algo mejor que el Mondongo, Vegeta ¿Qué cosa dices, maldito insecto? Ahora mismo te lo demostraré ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Imposible! Oye, Vegeta ¿Por qué paramos acá? Tengo que comer algo antes de pelear Tengo hambre Pero qué rico se ve esto ¿Estás seguro que eso no te hará mal? No, Kakarotu He comido cosas peores ¡Ay! ¡Me está doliendo la pancita! ¡Vegeta! ¡Te dije que te haría mal eso! ¡Te lo dije, Vegeta! ¡Ah, hombre! Tú no aprendes Estás bien güey, la verdad Vaya, que raro es este cuerpo ¿Estás bien, Vegeta? Te noto extraño No pasa nada, Kakarotu O mejor dicho ¡Kakuu! ¡Ya no digas chupadas, Vegeta! ¡Ya sáquese de aquí! ¡Y ahora vomita eso! ¡Qué rico, Kakarotu! ¡A ver, trío de chibueros! ¡Inventa un aparato para poder escucharlos y entendernos! ¡Pikaká! 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 ¡Por favor, no grita ni nada de eso! Que tengo instalados en mi cabeza ¡Tres, dos, uno! Yo creo que así los escucho ¡No, hombre! ¿Y para qué traen pelones al grupo? ¡Eh, Vegeta! ¡Escuché! Yo tengo que salir ¡Se me cuidan! ¡Y no hagan ningún desmato! Oye, Begichu Yo digo que podríamos comernos ese helado ¡No, no eres capaz de hacer eso! ¡No, no! ¡Confía en mí! ¡Soy el más chingón acá! ¡Observa! ¡Oye, esa es mi frase! ¿Dónde están mis escotitos? ¿Qué hicieron? ¡Fue culpa de Naruto! ¡Fue culpa de Naruto! ¡No, no, no, no! ¡Yo no fui! ¡No me hagan daño! Bueno, no era para tanto Total, no era a mi lado ¿Y entonces de quién es? Pues es de él ¡Corre, Cagarotu! No llegó, Han ¿Qué pasó, señor Vegeta? No he visto a Cagaroto ¿Está bien? Sí Es que le pasó algo ¿Qué? ¿Qué le pasó? Algo Pero ya sabes lo dramático que puede ser ¡Gohan! ¡Gohan! Siento que ya llegó mi momento ¡Me siento fatal! ¡Ay, Goku! Deja de ser tan dramático Es solo un resfriado ¡Gohan! Quiero decirte que Siempre te han regalado los poderes ¡No, hombre! Estás un pendejo, la verdad ¡Cococ! Y Vegeta Siempre serás un segundón Y que nunca podrás ganarme Aunque los seguidores digan que sí Y otros que no Y nunca tendrás un Super Saiyan Fase 3 ¡Cococ! Yo a este me lo voy a madrear ¡No empieces sin hacer con Vegeta! ¡Era broma! ¡Era broma! Kakaroto ¿Te quedan semillas de la ermitaño? No hay, Vegeta No quedan Está bien Vamos al hospital Vamos ¿Hay alguien atendido por acá? Ahí voy, ahí voy Una disculpa, chavos Es que le estaba cortando la cola al Saiyajin Ahí en el baño, ¿no? ¿Qué se les ofrece? Oye, Kakaroto Se parece a ti Pero tiene bigotito Oigan, ya apúrenle, ¿no? Que debo salir con Nappa y Yamcha Quedamos de vernos ahorita Para un maratón de One Piece ¿Qué? ¿One Piece? Nos vamos a aventar toda la serie En una sentada Necesitamos un paracetamol o algo parecido Lo que pasa es que peleamos con Freezer Y queremos recuperar energías ¡Híjole! Eso va a estar difícil, chavos Porque nos acaban de saquear Unos enanitos verdes Así que, pues no sé Ay, ustedes, arréglensela Yo me voy Si quieren, ay, agarren una vitacilina Y se la untan ¡Ajúrale, Goku! Ya tenemos listas las botanas Para el One Piece ¡Maldito insecto! ¡No nos dejes así! ¡Métanme en arroz! Ahora que tengo el ultra ego Y el ultra instinto Sentirás toda mi esencia, Kakaroto ¡Ah, sí! Hasta puedo ser más fuerte que tú, Kakaroto Si combino esas fuerzas Pero no tienes algo que yo sí Y te ganaría facilito Mmm, ah, el poder del guión Aparte de eso, Vegeta Te falta la fase... ¡Ah, ah, ah! ¡Imposible! ¡Ah! ¡Mondongo! Ahora que estamos todos Podremos ir al torneo del poder Espere, señor Bills Falta uno ¿Y quién falta? Falta Goku, señor Bills ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no vino? Pues mi madre lo tiene en casa Iremos por él Hola, señora ¿Goku estará por aquí? Sí, sí está Pero está castigado Pero Milk Si no lo dejas ir Vamos a ser destruidos No me importa Goku está castigado y punto ¿Y ahora qué haremos? Mire, señor Bills Encontré a este rey en Goku Dice Goku Así que debería servir ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos! Te eliminaré, demonio Y salvaré a todo mi universo ¡Ah! Ya valimos, verga ¡Ah! ». ¿Qué 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 ¿Qué